Que gana, quiero meterme también a ese debate, Dios, muy bien. Ya lo verán, por supuesto, toda la semana en Willax Deportes. Vamos a empezar con un reportaje sobre un delincuente muy peligroso llamado Gianfranco 23. 23 porque es el número de víctimas que se atribuye. Lidera una organización criminal que sería responsable de más de 40 asesinatos selectivos. Él ingresó de manera ilegal a Estados Unidos y al buscar los papeles para poder solicitar una residencia permanente fue evidentemente atrapado por la policía y pronto será expulsado del país y llegará de vuelta aquí al Perú. Este es el reportaje de Kimberly Giraldo, quien se une al equipo de Contracorriente. Una organización de pocos integrantes, pero de una gran potencia de fuego, ¿no? Era la pareja criminal más buscada. Mientras ella lucía sus curvas peligrosas llamando la atención en TikTok, su pareja. Es un delincuente peligroso, ¿no? Es un delincuente que ha pertenecido a otras organizaciones criminales. El líder sanguinario de los killers de Ventanilla y Callao presumía sus tatuajes y vida opulenta. Viajes, cenas, compras de vehículos. Compraban, salían con el dinero ilícito que habían ganado, tenían la capacidad de poder sobrevivir un par de años. Luego de dar órdenes y pedir explicaciones a sus gatilleros desde un lugar desconocido de los Estados Unidos. No, no te preocupes, joder, no, no te preocupes. Ya sé que te digo, tranquilo. Traigo que eres bien negativo. Nada, si la tiene ahí en caleta, joder, en guardar. Mi padrino era seguridad, bueno, ¿entiendes? Si ella sabía que, como, ella decía a Mayra, las balas, las balas ahí las tenés bien guardadas. No, 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 no sabe, no sabe cómo guardarlas, joder. Aún a la distancia, manejaban grandes sumas de dinero y hasta se preocupaban por mantener al día sus pagos crediticios. Y el Gianfranco es el 30 y está que se caga y se muere y suplicándome. Y ahí lo hago que extorsione, que me mande su plata para mandarte y pagar la plata. No te preocupes que sí o sí cancelamos la tarjeta. Cuando se creían inalcanzables, el sueño americano les quitó la libertad. Solicitar la residencia los volvió detectables ante las autoridades estadounidenses. Esta es la única foto que evidencia la caída de una verdadera máquina de matar, de un asesino a sueldo, que le arrancó la vida a por lo menos 35 personas y que parecía gozar de impunidad. El líder de la organización criminal Los Killers de Ventanilla y Callao, con delitos de extorsión, sicariato y cobro de cupos, cayó este miércoles 14 de agosto en Búfalos, Estados Unidos. Y hoy, en contracorriente, usted conocerá el historial criminal de este hombre que lideró el asesinato de empresarios y hasta de un policía en retiro a sangre fría. Gianfranco Martín Torres Navarro, alias Gianfranco 23 de 38 años, es el cabecilla, la mente perversa, el autor intelectual del grupo criminal más sanguinario de los últimos tiempos en Lima Norte. Es un delincuente peligroso y formó su propia organización Los Killers, una organización de pocos integrantes, pero de una gran potencia de fuego, ¿no? Bueno, se inició desde joven, tiene buena data, quería tomar el dominio de Ventanilla, Callao, Carabahío, Puente Piedra, Santa Rosa, San Cón. Es un tipo que al ser humano lo ve como una mercadería, es un tipo que no respeta las normas de la sociedad, que no se va a rehabilitar. Con más de 13 años en el mundo delictivo, hoy es cabezado criminal, disfruta de una vida de lujos con dinero bañado en sangre de sus víctimas. Como toda organización criminal, el líder tiene una mano derecha, y en este caso, Gianfranco Torres encontró el amor y una cómplice en una sola persona, en Michelle Sol Ivana. Y para que ese dinero ilícito tenga un flujo, tenga un escondite, sea camuflado, ¿no? Utilizaban justamente a Michelle. Es el aparato económico de la organización. A ella le daban el dinero para que ella tenga varias cuentas incriminadas, donde podían evitar el rastreo policial. Nosotros hemos estado haciendo un nacimiento como unas 10 cuentas bancarias que ella ha tenido, en donde ella también ha hecho alarde, ¿no? De los gastos, carteras, viajes, cenas, compras de vehículos. Y le mandaba también mensajes a las otras organizaciones que ella tenía el poder del dinero. Esta voluptuosa y peligrosa mujer goza y alardea en sus redes sociales del dinero sucio, con el que disfruta de costosos viajes y ropa de diseñador, a costa de la vida de inocentes. Cuéntame, Esperancita, El 27 de marzo de este año, en horas de la tarde, en el distrito de San Miguel, Gianfranco Torres ingresa al restaurante El Tronco para encontrarse con José Seminario, alias Cañejo, encargado de cobrar los cupos. Todo parecía un simple almuerzo entre curtidos criminales, pero Añejo no sabía que este encuentro tenía como objetivo terminar con su vida. Gianfranco Torres Gianfranco Torres corre a la parte trasera del local y desde ahí da indicaciones a sus gatilleros para que aniquilen a Cañejo, porque ya no quería pagarle 11 mil soles mensuales. Esta traición entre integrantes de la banda criminal se llevó la vida de un inocente, pues tan solo unos segundos antes de esta balacera, Jorge Luna disparó a sangre fría contra César Quegua Herrera, un suboficial de la policía en retiro que trabajaba como seguridad en el restaurante. Ya había toda una planificación de primero matar al policía para que ellos tengan el campo libre. Al policía lo matan cobardemente. Luego del crimen, Gianfranco huye con su novia e ingresan ilegalmente hacia Estados Unidos por la frontera entre Texas y México, el 16 de mayo, pensando que pasarían totalmente desapercibidos. Pero el sueño americano de estos delincuentes le quitó la libertad y esta semana, el miércoles 14 de agosto, agentes federales estadounidenses los capturó mientras aplicaban por la residencia. Nosotros no nos hemos quedado tranquilos con eso, coordinamos con la policía de México para que vean si él había pasado por su frontera. Efectivamente pasa a los Estados Unidos en forma ilegal. Este seguimiento, con ayuda de la policía internacional conocida como Interpol, todo este seguimiento y todas estas coordinaciones con el fiscal de crimen organizado, Interpol Lima, la Diviag, ha demorado, no sé, demandó un par de meses. Fue ubicado en Búfalo, Nueva York. En Búfalo tenía unos familiares, pues, Michele. Fue ahí ubicado, estaba bajo vigilancia hasta que salga la alerta roja que ya salió y estamos esperando que lo traigan a Perú. Según la policía, la banda de los killers de Ventanilla y Callao ya está desarticulada. Todos se encuentran detenidos. Esto ha ayudado a obtener más evidencia, como audios y chats que revelan el manejo de Gianfranco 23 y su novia y cómplice tenían desde los Estados Unidos. Ah, no te preocupes, jo, no, no te preocupes, yo sé que te digo, jo, tranquilo. Trae un teléfono negativo, jo, nada, si la tiene ahí en caleta, jo, en guardar. Mi padrino, esa era seguridad, jo, ¿entiendes? Si ella sabía que, como decía, Mayra, las balas, las balas ahí las tienen bien guardadas. No, 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 no sabe, no sabe cómo guardarlas, jo. La voz que escuchan es de Jean-Pierre Villanueva, alias El Mecánico, que le da indicaciones a Gianfranco sobre cómo están guardando las armas con las que asesinan, mientras el líder se encontraba disfrutando el botín manchado de sangre. Otra evidencia fueron los chats encontrados de la madre de Ivana, donde se corrobora el manejo de grandes sumas de dinero. Estos chats revelan la mente criminal de Ivana, y que ella era la principal influencia de Gianfranco XXIII para extorsionar, como ella misma lo menciona en el siguiente audio. Y el Gianfranco es el 30 y está que se caga y se muere y suplicándome. Y ahí lo hago que extorsione, que me mande su plata para mandarte y pagar la plata. No te preocupes que sí o sí cancelamos la tarjeta. En las próximas semanas serán expulsados al Perú Gianfranco Torres y su novia Michelle Sol Ivana. De regreso en Lima, a la versión chalata y postmoderna de Bonnie and Clyde, les espera una larga condena por las decenas de asesinatos, extorsiones y otros crímenes. Su sueño americano terminará en pesadilla, con una larga estadía en una celda en el Perú. Bueno, y desde aquí saludamos el buen trabajo que ejerce al mando de la DiviAC el coronel Franco Moreno Panta. Como verán, al margen de quien lidere los equipos especiales de la policía o del Ministerio Público, lo que tiene que buscarse es la eficiencia. La eficiencia. Estos son los delitos de alta complejidad que deben ser atendidos. No utilizar a la DiviAC como una especie de gestapo al mando de ciertas ideologías que buscan dañar al adversario antes que hacer justicia. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, pero en instantes volvemos con mucho más aquí en Contra Corriente. Contra Corriente.